Bienvenidos y, bueno, oramos ahora brevemente. Vamos a orar a pedir la guía del Señor en este momento, que nos pueda hablar en esta noche y guiar a través de su palabra. Padre Santo, muchas gracias por esta oportunidad de poder conectarme con mis hermanos, Señor, de diferentes lugares de Brasil, hay gente de Argentina, de diferentes partes en Bolivia y otros lugares. Señor, pedimos tu bendición en esta noche, tu guía, tu dirección en todo lo que vamos a hacer. Señor, que tú nos hables, que tú nos guíes, que seas tú nuestro maestro en esta noche. Y Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu verdad de una forma renovada, de una forma nueva, Señor, y que podamos apasionarnos por tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús bendigo y oro por la conexión de cada uno, Señor, de los que están ahí. A veces el internet es un desafío, pero pedimos una buena conexión y que aquellos que aún no han llegado, Dios, tú puedas traerlos en esta noche a esta clase. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, tenemos un poco más de 50 personas registradas para esta clase o cuentas, porque hay varias personas que están siguiéndonos por una cuenta. Hay familias enteras que están con nosotros, otros amigos. Qué lindo tenerlos acá. Compartan. Y bueno, como dijo Eduardo, nuestra intención no es cobrar a nadie por esto. Lo hacemos de corazón en nuestro llamado. Pero, sin embargo, hay costos administrativos que pagamos por la cuenta, esta cuenta premium que estamos usando de Zoom y otros gastos administrativos. Y bueno, en este tiempo también es un desafío como misión y queremos hacerles partícipes. Si alguien quiere dar una ofrenda, ahí está. Contáctese con Eduardo al número de WhatsApp que mostramos. Y nuevamente, no es obligación, no es requisito. Siéntase libre. La idea, lo que queremos es compartir esta enseñanza con ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a pasar a la enseñanza en sí. Voy a compartir mi pantalla en el PowerPoint. Para hablar acerca del estudio inductivo de la Biblia, ¿sí? Y bueno, es algo que yo he aprendido el año por allá, por el año 2001. Cuando fui a estudiar a Juventud con la Misión en Chile, estuve haciendo una escuela de estudio bíblico. Y entonces Dios me ha desafiado. Dios ha tratado mi corazón y me ha dado esta herramienta para estudiar su palabra. Y cada vez que tengo la oportunidad, pues la compartimos. Entonces, algo que antes de entrar, unas cosas que quiero que reflexionemos es acerca de cuán a menudo nosotros leemos o estudiamos la Biblia. ¿Ya? Una pregunta, no me tienes que responder ahora. Pero cuán a menudo, o sea, personalmente puedes meditar en esto. Tú, es tu compromiso con la palabra. Es cada día, es 15 minutos, media hora, una hora. Ahora, bueno, si tú lees la Biblia media hora al día, te cuento que puedes leer más o menos unas dos veces al año la Biblia entera. ¿Sabías eso? Si lees 15 minutos la Biblia al día, en un año habrás leído la Biblia entera y te sobra todavía el tiempo. ¿Ya? Así que no es difícil. Simplemente tiene que ver con, a veces, excusas o razones por las cuales nosotros ponemos que son impedimentos para leer la Biblia. A veces que no hay tiempo, que no la entiendo, que es difícil, que me aburro, me duermo. Varias excusas que podemos poner para no leer la Biblia. Bueno, ahora el tiempo no es una excusa. Estamos todos en casa, no podemos salir y hay tiempo para poder leer. Entonces, en este tiempo que aún nos queda de estar en casa por esta situación que estamos viviendo, aprovecha. Aprovecha de llenarte la palabra, aprovecha de acercarte más a Dios y para después afrontar la realidad que vamos a tener y salir a este mundo en necesidad y darte lo que Dios nos está dando en este tiempo. Entonces, yo quiero desafiarte a que tú te comprometas con el estudio de la palabra, que tú te comprometas con la lectura bíblica. Hace unos años comenzó todo un movimiento, un desafío a erradicar la pobreza bíblica. Y es algo que me desafió, que me sentí identificado con ese movimiento. Y a partir del año 2010, más o menos, hicimos un pacto, un compromiso con Dios de erradicar la pobreza bíblica. Y lo hacemos eso a través de la oración, lo hacemos eso a través de ofrendar a traducciones de la Biblia, lo hacemos eso a través de enseñar la Biblia y desafiar a otros a estudiar la Biblia. Y yo quiero aquí dejar un pequeño porcentaje que de verdad es un desafío y que ha desafiado mi corazón y quiero que te desafíe esta noche a ti también. Es que según las estadísticas que se hicieron acerca de cuántas personas cristianos en el mundo han leído por lo menos una vez la Biblia completa, según las estadísticas que se hicieron, menos del 10% de los cristianos en el mundo han leído por lo menos una vez la Biblia completamente. Y eso está malo. Eso está malo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a hacer sal y luz. Dios nos ha llamado a brillar en las tinieblas. Dios nos ha llamado a transformar nuestra sociedad y traer su presencia, traer su reino en medio de este mundo, entre las naciones. Pero si nosotros no nos alimentamos de su palabra, de la verdad, entonces ¿qué verdad estamos enseñando? Y dice la palabra bien claramente, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será entonces salada? Entonces, si nosotros no estamos metidos en la palabra de Dios, conociendo la verdad, no podemos conocer a Dios como Él es. Porque no podemos conocer a Dios sin su palabra. Y tampoco podemos conocer la palabra sin Dios. ¿Cierto? Hay mucha gente, muchos ateos que han estudiado la Biblia para refutarla, pero ellos no tienen a Dios en su corazón. Entonces no la entienden. ¿Ya? Pero también, si nosotros vamos a estudiar la Biblia, lo hacemos de la mano de Dios. Y si queremos conocer más a Dios, también lo hacemos a través de su palabra. Entonces, quiero desafiarte a eso en esta noche, a que nos comprometamos a cambiar esas estadísticas. A que quizás en tu iglesia, en tu familia, aquí en Bolivia, no seamos solo el 10%. Que eso sube al 15, al 20, al 50. Y desafiamos a más cristianos a comprometerse con la palabra de Dios. A leerla, a estudiarla, a conocerla, a enseñarla. Amén. Que seamos conocidos como el pueblo del libro. Así como el pueblo israelí era conocido como el pueblo del libro. Porque ellos no tenían ídolos, no tenían otros dioses. Pero sí tenían esos rollos de la ley, esos escritos que ellos lo estudiaban y los atesoraban. Que seamos de esa manera. Conocidos como el pueblo de la palabra. Amén. Así que ese es mi desafío para ti en esta noche. Y quiero que en estas noches, a medida que vamos estudiando la palabra, esta carta de los gálatas, nos podamos apasionar más y más por la verdad. Amén. Bien. ¿Cómo Dios ha revelado su verdad? Una de las maneras es a través del verbo vivo. A través de la persona de Cristo Jesús. Dicen Hebreos 1, 1 al 2. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Dios nunca se ha apartado y se ha alejado del hombre y nos ha dejado sin dar testimonio de él, de su existencia, de su realidad. Dios ha buscado una u otra manera de comunicarse al hombre. A través de la creación, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, a través de las cosas creadas, pero también a través de los profetas, a través de la ley, a través de los pactos que Dios hizo con su pueblo, los sacrificios y demás cosas. Dios se ha dado a conocer. Y Dios, a través de los profetas, Dios ha hablado de una u otra manera, de formas tan creativas, Dios ha hablado a su pueblo. Pero dice, en estos postreros días, nos ha hablado a través de su Hijo, a través del verbo vivo. Dice el apóstol Juan que aquel verbo, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne, ¿ya? Esa palabra verbo viene del griego logos, que es palabra también. Entonces, esa palabra, la verdad, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del origen del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice el apóstol Juan. Entonces, ese verbo, esa palabra que estaba con Dios, la verdad que estaba con Dios y que era Dios, Cristo Jesús se hizo carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, lo que nos habla de esto es que Jesús no simplemente tiene la verdad, Él es la verdad. Amén. Y si vamos a conocer a Jesús, la verdad, tenemos que también conocer lo que es la otra manera como Dios ha dado a conocer, y es a través del verbo escrito, la Biblia, la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios cumple eso en nosotros, esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, esta palabra de Dios, la Biblia, este es el verbo escrito, el plan de Dios de redención, su carácter que Él ha querido dar a conocer a nosotros, los propósitos que Dios tiene para con tu vida, están aquí escritos. Este es nuestro manual de vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, para criar a tus hijos, para tu trabajo, tus negocios, para la educación, la ciencia, la tecnología, para cada área de nuestra vida, para el gobierno. No, ya, está aquí, en la palabra de Dios, está contenida las verdades que Dios ha querido revelar a nosotros. Así que, el propósito no es solamente conocer la Biblia, sino también conocer al que inspiró la Biblia, ya, a aquel, al Dios de la Biblia, que es nuestro Cristo Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora vamos a entrar a hablar sobre el método de estudio que vamos a usar en estas noches. Y la otra vez compartí con los que se habían conectado hace un mes, un poco más atrás, con el libro de Filemón, que hay dos maneras como podemos estudiar la Biblia. Hay muchas más, pero hay dos principales. Una de ellas es el estudio deductivo, y la otra es el camino inductivo. El estudio deductivo también se conoce mucho como la teología sistemática. Aquí, de esta manera, este método, uno viene al texto con una tesis en mente, uno trae una idea en mente y viene al texto para buscar cómo respaldar esa idea. Otra característica, bueno, estamos hablando de algunas cosas negativas de esto, pero es que uno comienza con ciertas conclusiones, y viene al texto para respaldar esas conclusiones. Otra es que en el método deductivo ve las escrituras de forma fragmentada. Divide por temas, hace estudios temáticos y demás cosas, divide por etapas de la revelación y diferentes cosas, y lo ve a la palabra de forma fragmentada. Y esto es un poco peligroso, porque a veces al hacer esto es que se saca el texto de su contexto. Y como alguien por ahí dijo, un texto fuera de contexto es solo un pretexto. Y este método, esta forma de mirar la Biblia, corre este riesgo, que al verlo de forma fragmentada, se pierde vista del todo, se pierde vista del contexto, y puede uno equivocarse en la interpretación del texto. También esto, si no se hace de forma correcta, puede apoyar el error doctrinal o ético. Es por eso que los testigos de Jehová, que los mormones y otras sectas cristianas, que se dicen ser cristianos, ellos utilizan la Biblia como su base. Y ellos dicen, pero en la Biblia dice tal cosa. Claro, si lo sacas de su contexto, puedes darle la dirección, el enfoque, el significado, que vos querrás. Pero ese es el problema cuando uno viene con una tesis en mente, con una idea en mente, con una dirección, y uno fuerza la Biblia a esa dirección. Y vamos a ver la diferencia después, el contraste con el estudio inductivo. Y este no es necesariamente o completamente malo, el estudio inductivo. Es bueno, pero solamente si uno tiene un conocimiento completo de las Escrituras, para evitar caer en uno de los errores anteriores. Para evitar caer en un error de interpretación, en un error doctrinal o ético. ¿Cierto? En cambio, en el estudio inductivo, uno llega al texto para descubrir qué es la tesis. En lugar de venir con ideas en mente, y a veces tiene que ver mucho con nuestro trasfondo cristiano, ya nuestra denominación. A veces hay ciertas denominaciones que tienen una forma de pensamiento acerca de un asunto X, y cuando vienen a la Biblia, vienen con ese pensamiento en mente, y buscan en la Biblia cómo respaldar ese pensamiento, o esa posición de interpretación. En cambio, en el estudio inductivo, uno viene a la Biblia para descubrir qué es lo que la Biblia dice. En lugar de qué es lo que yo pienso, y cómo la Biblia respalda mi pensamiento, que sería el estudio inductivo, es venir a la Biblia a descubrir qué es la tesis, qué es la verdad, qué es el argumento, qué es lo que la Biblia está hablando en sí. La segunda característica es que se comienza con la observación del texto, y en base a esas observaciones, uno empieza a llegar a ciertas conclusiones. Empezamos observando el texto, en lugar de venir con conclusiones acerca del texto. Venimos, observamos, vemos, y a medida que el texto nos va hablando, vamos formando ciertas conclusiones. Lo otro es que consideran las escrituras en su contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos la escritura como el todo, ya de forma global y completa. No estudiamos un pasaje aislado, no estudiamos un capítulo aislado, sino que si estudiamos ese pasaje, lo vemos a la luz del capítulo, a la luz del libro entero, a la luz del Nuevo Testamento, o del Nuevo Testamento, lo que estamos estudiando en ese momento. Entonces lo vemos a la luz del todo. Y por lo general, nuestro estudio abarca un libro entero, ya lo que vamos a hacer en estas noches. Y es un buen desafío estudiar en tres noches toda la Carta de Gálatas. Vamos a hacer un resumen interpretativo, porque no nos va a dar el tiempo para ir versículo por versículo. Pero sin embargo, vamos a apuntar a ver de forma global la Carta a los Gálatas. Entonces, nuestro estudio, por lo general, abarca un libro entero. Vemos todo en su contexto. Lo otro que me gusta mucho es que este método sirve para corregir errores doctrinales o éticos. Porque al yo venir con un corazón abierto a descubrir qué es la tesis, qué es la verdad, la verdad comienza a revelar a mi vida, comienza a hablar a mí, a confrontarme a Dios a través de su palabra y apunta a aquellas cosas en las cuales necesito cambiar, que necesito crecer o mejorar. Entonces, Dios confronta actitudes, Dios confronta errores doctrinales, quizás de pensamiento, acerca de ciertos temas, pero también Dios confronta errores éticos, errores morales o errores en nuestras relaciones y otras cosas más. Y lo otro es que esto no es solamente para aquellos que tienen un conocimiento profundo de la Biblia, sino que este método es apto para todos. Todos son beneficiados. Tanto los cristianos recién convertidos durante esta cuarentena como aquellos que llevan años en el ministerio. Todos son beneficiados. Porque es un camino seguro. Ahora, este camino, el estudio inductivo, demanda un poco más compromiso de nosotros. El estudio inductivo a veces parece ser más fácil. Ya parece ser como un atajo. El camino inductivo demanda mayor compromiso, estudio y meternos de forma más profunda a la Biblia. Y a veces, por eso es como que cuesta un poquito más al principio. Pero una vez que lo conocemos el método y vemos los beneficios de esto, te digo, no hay camino más seguro para estudiar la Biblia. Bien. Entonces, estos son los elementos del proceso inductivo. Son cuatro que vamos a ver estas noches y vamos a ver cada cosa en su momento, cada cosa en ese orden. Primeramente, la observación. La observación lo definimos como lo que el texto dice, lo que el texto bíblico dice. Cuando estamos en la observación, nuestro enfoque es simplemente ver qué es lo que hay ahí. Y en este punto, no nos preocupamos por interpretar nada, no nos preocupamos por dar definiciones de nada. Nuestro enfoque es ver lo que hay ahí, lo que la Biblia dice, nada más. Entonces, vamos a ver, observar palabras repetidas, personas mencionadas en el texto, lugares. Vamos a quizás ver cuestión de la geografía, toda la evidencia interna que el texto nos pueda ofrecer acerca del autor, de los destinatarios, del motivo de la carta o del libro. Todas esas cosas lo vemos observando el texto. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Nosotros, a través del estudio inductivo, no estudiamos un libro acerca de la Biblia. Nuestro propósito es estudiar la Biblia. Y nuestro estudio comienza, continúa y termina con la Biblia. La Biblia es nuestro único manual de estudio. ¿Sí? Esa es una característica muy importante en este método. No vamos a estudiar, no vamos a enfocarnos tanto en lo que otros dicen acerca de la Biblia. ¿Ya? Es bueno quizás leerlo alguna vez, consultar a otros autores. Pero nuestro propósito no es eso. Simplemente es venir a la palabra, ¿ya? Y dejemos que la palabra mismo nos hable a nosotros de forma renovada. ¿Amén? Y entonces la observación es lo que el texto dice. Nada más. ¿Ya? No interpretamos nada. El segundo paso es la interpretación. Y hay algo muy importante entre la observación y la interpretación que se llama el contexto histórico. El contexto histórico es como el puente para pasar de la observación hacia la interpretación. Después que hemos observado todas las cosas que podemos hacer acerca del texto, y hemos pasado tiempo con el texto viendo sus partes, entendiendo el contexto literario, entendiendo la estructura del texto. Añadimos después información quizás que otros libros en la Biblia nos otorga acerca del texto, como por ejemplo, el Nuevo Testamento, un libro que nos da el contexto histórico para el Nuevo Testamento es el libro de los hechos. Pero el Antiguo Testamento es Primera y Segunda Reyes. Esos libros nos entregan un contexto histórico para entender un poquito lo que está pasando en forma global en la nación. Y el libro de los hechos, por ejemplo, conecta el ministerio de Jesús, los últimos días del ministerio de Jesús y su ascensión, con el inicio de la iglesia y la expansión de la iglesia. Y en el libro de los hechos nos menciona, no de todas las cartas, no de todas las iglesias, pero de la grama de vida de ellas, nos muestra el contexto en el cual se fundó la iglesia, quiénes las fundaron, quiénes las componen, etc. Entonces, eso nos da un marco histórico y un contexto histórico de esas cartas para el Nuevo Testamento. Entonces, una vez que juntamos toda esa información y vamos a hablar de eso más adelante, no te preocupes de todas estas definiciones, vamos a volver a la observación de un rato. Después de la interpretación, la interpretación la definimos como lo que el texto significó. Y esto es algo que yo quiero animarte a tomar mucha atención en esta definición. Porque interpretación, nosotros muchas veces entendemos como lo que el texto significa hoy. Voy, leo la Biblia y estoy buscando un significado para hoy. Sin tomar en cuenta este punto, muy importante, que la interpretación no se trata de lo que yo entiendo de la Biblia o de lo que yo quiero o de lo que yo entiendo para hoy en día, sino que la interpretación se trata de entender lo que el texto significó. Lo que el autor quiso decir, entender la intención original del autor y quizás también entender lo que los destinatarios originales hubieran entendido acerca del texto. Eso es interpretar el texto. Ponernos en lugar de ellos y entender la Biblia como ellos lo hubieran entendido. Porque un principio básico de interpretación es que un texto no puede significar lo que nunca significó. Así que, lo que significó para ellos, lo que ellos hubieran entendido también significa hoy. Ahora, la aplicación, eso es donde va a haber un cambio. porque no podemos comparar la sociedad del siglo XXI con la sociedad del primer siglo. Eran otros desafíos, eran otras situaciones que estaban pasando, pero el principio que ellos entendieron entonces, ese principio lo tenemos que entender para hoy en día y preguntar a Dios cómo lo aplicamos ese principio en nuestro contexto. Y ese es el tercer paso. La aplicación, lo que el texto significa para mí hoy en día. es para ti en particular, para ti en forma personal. Y una vez que tú lo has aplicado, una vez que tú lo has vivido, entonces pasamos al último paso que es la proclamación. La proclamación es lo que el texto significa para otros. ¿Cómo comunicamos el texto a otros? Y es un valor que tenemos nosotros como misión y siempre desafiamos a los que formamos parte de Juventud con la Misión. Uno de nuestros valores fundamentales es primero hacer, después enseñar. Entonces, no podemos enseñar aquello que no estamos viviendo. No podemos enseñar aquello que no estamos practicando. Entonces, es un desafío para nosotros de mirar a nuestro corazón y ver cómo estamos aplicando, cómo estamos viviendo los principios que estamos recibiendo y después recién los enseñamos. ¿Sí? Entonces, este es el proceso inductivo. Primero observamos el texto, descubrimos lo que está ahí, después interpretamos el texto como ellos lo hubieran entendido y después lo aplicamos a nuestra vida. ¿Ya? Y esta, la aplicación, es como la meta del estudio inductivo. ¿Por qué? Porque si no llegamos a este punto, en vano, todo el estudio que hicimos, en vano, toda la inversión de tiempo en estudiar y demás que hicimos. ¿Sí? Y, por último, vamos a proclamar de lo que hemos aprendido, de lo que hemos recibido. ¿Amén? Entonces, eso, quiero que lo aprendan esos cuatro pasos, observación, interpretación, aplicación y proclamación. ¿Amén? Bien, vamos a ver brevemente lo que es la observación. ¿Ya? Hay algunas cosas que observamos, ya dijimos que la observación es lo que el texto dice. Y algunas de las cosas que observamos aquí en la observación y vamos a ver estos días, es, por ejemplo, los términos repetidos. Cuando un autor repite algún término en particular, es porque quizás ese es uno de los mensajes que ese autor quiere transmitir. ¿Ya? Y si ves que hay un término que se repite constantemente, prestar atención porque el autor, por alguna razón, hizo énfasis a ese término, a esa palabra, a ese tema en particular. ¿Ya? Y una cosa que era muy común en la cultura judía era la repetición. Era una forma de aprendizaje y ellos lo aplicaron en la poesía, lo vas a ver constantemente en los salmos, como la repetición o el intercambio que se llama, es muy usado en la forma de escritura. Por ejemplo, un pasaje muy conocido, el salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí hay una repetición. Lámpara, lumbrera, es la misma cosa y pies con camino. se refiere a lo mismo. Lámparas a mis pies, lumbrera a mis caminos. Entonces, vamos a ver cómo en los salmos ves otra vez, repite ideas, repite conceptos. Y para los judíos era parte de la forma de aprendizaje. Y ahora, cuando ves a los profetas, vas a descubrir que gran parte de la profecía del Antio Testamento está escrito en forma poética. Y los profetas usan también esos contrastes, esa repetición, diferentes cosas que era parte de la enseñanza. Y por eso, en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús, cuando quería comunicar algo importante en nuestra Biblia, en la Reina Valera, por lo menos, está escrito que dice de cierto, de cierto os digo. ¿Por qué dice de cierto, de cierto? A nosotros no nos da mucho sentido, ¿verdad? ¿Por qué dice de cierto, de cierto? Basta una vez que diga, de cierto les digo, punto. Pero para los judíos, cuando escuchaban dos veces algo, es como, presta atención, eso es importante. Entonces, cuando Jesús decía de cierto, de cierto les digo, para la audiencia judía, es como, wow, ahí nos viene una palabra importante. Entonces, prestamos atención. ¿Ya? Porque la repetición era parte del lenguaje en ese tiempo. Entonces, cuando un autor en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está reiterando un término, hay que prestar atención. Otra cosa que es bueno observar son las personas mencionadas en el texto. Porque eso nos da, nos ayuda a conocer nuestra audiencia y nos ayuda a conocer al autor y quizás las personas que están junto con el autor en ese momento. ¿Ya? Nos va a mostrar si está escribiendo una iglesia, si la iglesia está compuesta por judíos o por gentiles, si los gentiles son griegos o son romanos, ¿ya? Si son libres, si son esclavos, si hay amos, si hay esclavos o no, todas esas cosas, ¿ya? Nos da a conocer el hecho de estudiar las personas mencionadas en el texto. Y también el autor, ¿ya? ¿Quién es el autor? ¿Y quiénes son los que están junto al autor? ¿Ya? Por lo menos Pablo, siempre él saluda y manda salud a los que están junto con él en ese momento. Entonces, eso nos da un poquito de entendimiento de qué situación está pasando el autor y qué situación está pasando la iglesia o los destinatarios. Si es una iglesia, al estudiar las personas que componen la iglesia, podemos ver también cuáles son sus fuerzas, cuáles son sus debilidades, etcétera. ¿Sí? Otra cosa importante son los lugares mencionados en el texto. ¿Ya? Al ver los lugares, eso nos ayuda a entender un poquito más la situación política, la situación geográfica, social, económica, que está pasando eso. y cuando entramos después al contexto histórico podemos hacer uso de diccionarios bíblicos, de manuales bíblicos, de libros históricos que nos van a dar datos sobre la geografía, sobre esa ciudad en particular. Quizás un libro como Uso y Manuales de los Tiempos Bíblicos nos da un poquito de entendimiento de cómo era la vida en ese tiempo, cómo era la vida en la casa, en la sociedad, en el mercado, en la cenagoga, etc., como en el gobierno y demás. Entonces, entender los lugares mencionados es bien importante. En el libro de Gálatas vamos a ver que el apóstol menciona varios lugares y tiene su razón de hacerlo. Por lo menos en el capítulo 1 y 2 el apóstol Pablo se enfoca mucho en la geografía y en el tiempo. Entonces también podemos observar aquellas palabras que nos dan cierta connotación de tiempo. También palabras claves, que vamos a ver aquí dentro de palabras claves también puedes añadir palabras difíciles de entender. Quizás hay palabras que tienen una connotación teológica o una connotación cultural que para nosotros es desconocida. Entonces cuando estamos observando, nuevamente repito acá, no te preocupes por la definición. Si encuentras una palabra clave, una palabra difícil de entender, una palabra desconocida, anótala simplemente, obsérvala. Después va a venir el tiempo de buscar la definición y de interpretarla. Y vamos a ver en Gálatas varias palabras claves que el apóstol usa. Por ejemplo, una de ellas es la justificación. O una palabra que es desconocida quizás para nosotros y es clave para su argumento en un punto de la carta es el ayo. El ayo. ¿Qué es el ayo? Bueno, vamos a verlo cuando lleguemos allá. Entonces cuando palabras como esas por ejemplo que utilizas o la circuncisión, muchos ni saben ni han escuchado ni saben de qué se trata o por qué se practicaba esas cosas. Entonces, cosas como esa es bueno observarlo, entenderlo y en su momento lo interpretamos. También los conectores, la interrelación entre los términos y esto con unas pocas cosas de las muchas que podemos observar. Hay palabras que denotan propósito y resultado. Hay palabras que denotan contraste. Hay palabras que denotan tiempo. Hay palabras que denotan qué sé yo, ya dije propósito y resultados. Condición, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas es bueno observarlas porque eso nos ayuda a entender la dinámica del argumento. Cuando por ejemplo dice por tanto. Esa palabra por tanto nos habla de un propósito o un resultado. Entonces, todo lo que viene hablado anteriormente es para este fin. Entonces, por tanto, ese es el fin donde quiere llegar el autor. Por ejemplo, la palabra pero o sino o más son palabras que denotan contraste. Y vas a ver que en Gálatas el autor usa muchos contrastes. Contrasta muchas ideas, contrasta situaciones, contrasta personas y todo eso ¿para qué? Para presentarnos el argumento. ¿Y por qué los contrastes son importantes? ¿Ya? Porque cuando tú contrastas dos cosas diferentes, por decir blanco con negro, el blanco se ve más blanco, el negro se ve más negro. ¿Ya? Lo mismo hace el autor cuando contrasta dos ideas es para que una de ellas resalte por sobre la otra. ¿Ya? Y las personas vean la diferencia y puedan distinguir y puedan entender la verdad. ¿Qué es la verdad en ese contexto que está transmitiendo el autor? ¿Bien? Bueno, eso es más o menos una observación o usamos el código de colores para hacer todo esto que vemos en la observación. Yo te animo a que usemos colores. ¿Ya? La otra vez hablamos sobre esto, la importancia de usar diferentes colores porque eso nos ayuda a distinguir diferentes temas, diferentes cosas que el autor está hablando en su palabra, en su carta o en su libro. Usar código de colores para diferentes cosas. Por ejemplo, para los términos repetidos usas un color para un término en específico, otro color para otro término, ¿Ya? Que son términos que tú ves que se repiten y que son importantes o las personas, por ejemplo, utilizas un color para todas las personas mencionadas en el texto. Otro color cuando se trata de Dios, los nombres de Dios, ¿Ya? Yo le doy un color diferente ¿Ya? Para los nombres de Dios, por ejemplo, yo utilizo el color púrpura porque el color púrpura representaba realeza también en el pasado. Entonces, hablando de rey, ¿Ya? Entonces, todas las veces que menciono el nombre de Dios, yo lo pinto de color púrpura, ¿Ya? Dios, Padre, Espíritu Santo, Hijo, Señor, Cristo, Jesucristo. Entonces, todas las veces que se menciona Dios o el nombre de Dios, yo utilizo un color. Otro color para las personas o para grupos de personas. Por ejemplo, en Gálatas vas a ver aquí, por ejemplo, que está hombres, ¿Ya? Hombres representa a un grupo de personas o sino aquí algunos representa a un grupo de personas. ¿Sí? En otra palabra también la iglesia, por ejemplo, la iglesia es un grupo de personas, ¿Ya? Como ejemplos nada más. Entonces, son cosas que observamos en el texto y yo quiero animarte, no voy a corregir tareas, no vamos a tomar examen de esto, simplemente yo estoy compartiendo esto para que tú puedas desarrollar esta técnica, desarrollar esta forma de estudio para estudiar la Biblia, para entender de esta manera y yo estoy empezando nuevamente porque ya mi Biblia que había hecho todos mis estudios la regalé hace años, después tenía, cuando estaba en Holanda, estaba estudiando en otra Biblia pero en inglés, ahora estoy volviendo a la Biblia en español, así que estoy empezando otra vez también a pintar mi Biblia, a tener mi código de colores, a rayar, porque este es nuestro manual de estudio y queremos estudiar, queremos entender, queremos sacar lo más que podemos de la palabra de Dios, amén, y que Dios se revela a nosotros a través de su palabra, bien, yo no sé si hay una pregunta hasta acá, si alguien tiene, puede levantar la mano, si no, seguimos adelante con la clase, ya, si tienen pregunta, yo no estoy todo el tiempo viendo a ustedes en las pantallas porque tengo mi presentación de PowerPoint acá, pero hay la opción ahí en sus pantallas de levantar la mano, levanta la mano de forma digital, aparece una manito azul en su pantalla, si tiene pregunta, va a la parte donde dice participantes o donde está su nombre mismo, hay un botoncito con puntitos, ahí puede, la opción de levantar mano, si no va a participantes en su nombre o aparece participantes y abajo le aparecen varios botones y hay un botoncito que dice levantar la mano, ¿sí? Bien, bueno, alguien decía que no entendió los conectores, los conectores son palabras que se utilizan para la interrelación de los términos como las palabras por qué, para, por tanto, si no, más, ¿qué otra palabra puede ser? Ahorita no viene mucho a la mente, si o y, la palabra y conecta, ¿no? Es para unir dos ideas similares, pero no vamos a pintar todas las y en este momento, ¿sí? Y no te pido que lo hagas ahora, es mucho, repite muchas y, pero la y, por ejemplo, la y griega es un conector, ya, porque une ideas, ¿sí? La palabra por tanto es también un conector, pero se está uniendo tanto el argumento que viene hablando anteriormente con el fin al cual quiero llegar, ya, por eso la palabra por tanto denota propósito o resultado, ¿ya? La palabra pero, más, o, o, ¿qué otra palabra puede ser? Pero, más, de lo contrario, esos términos denotan contraste, ves que el autor está contrastando dos ideas, entonces cuando ves el pero, ah, aquí hay un contraste, ¿ya? Entonces esas palabras, entenderlas, esa agrupación de palabras y qué es el propósito de esas palabras, de esos términos, y esos términos nos ayudan a conectar las ideas, ya sean contrastes, ya sean ideas diferentes, ideas similares y demás, es bueno estudiarlos, ¿ya? No te preocupes mucho por esto, de entenderlo ahora, a medida que tú te vayas metiendo en la Biblia y tenemos que entender que la Biblia es literatura, yo en el colegio odiaba las clases de literatura, pero ahora me arrepiento que hay muchas cosas que me gustaría haber aprendido bien, ¿ya? Sobre la gramática, sobre la composición, sobre la oración, las partes, todas las leyes de la literatura, entenderlas, ¿por qué? Porque la Biblia en primera instancia es literatura, ¿sí? No es que los autores bíblicos, ellos reciban una revelación y empezaron a escribir las cosas como les venía y ya, ahí está el mensaje, no, ellos usaron métodos literarios que eran conocidos para ellos en ese tiempo y usaron las herramientas literarias que tenían en ese entonces para transmitirnos su mensaje, ellos usaron de orden, usaron estructuras literarias, usaron elementos de composición literaria, usaron diferentes leyes de composición literaria también para componer las escrituras, ¿sí? Y por eso hay que entenderlo esas cosas y no nos va a dar tiempo para meternos en todo este asunto ahora por el tiempo que tenemos muy corto, limitado, estas tres noches, pero en la Biblia vemos diferentes géneros literarios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos tratados de pacto, ¿ya? Hay diferentes tipos de pactos y la forma como ellos escribieron, por ejemplo, el Pentateuco, Génesis, vemos muchos pactos escritos ahí, Deuteronomio, es un tratado de pacto en sí, ¿ya? Después están los libros históricos y ahí ellos usaban la narrativa histórica, ¿ya? Entonces entender cómo era la narrativa en ese tiempo, cuál es la estructura de la narrativa histórica, pero después vemos en la profecía, ¿ya? ¿Qué es la profecía? ¿Cuáles son las estructuras de la profecía? Y también entender que mucho de la profecía, como dije hace rato, está escrita en forma poética, entonces, ¿qué es la poesía hebraica de los hebreos? ¿Qué era la poesía? ¿Cuál es la estructura de la poesía? ¿Las leyes de la poesía hebraica? Todas esas cosas que para nosotros quizás es desconocido. Por eso, si nos metemos a estudiar la Biblia en serio, tenemos que invertir en nuestro conocimiento, en nuestra capacitación y yo te quiero animar a que empieces una página a la vez, ¿ya? La Biblia se estudia es una página a la vez, no hay caminos cortos, no hay atajos, ¿sí? Es una página a la vez y Dios se va revelando paso a paso a tu vida a través de la palabra, ¿sí? No hay una pildorita, no hay un app que te dé toda la respuesta a la Biblia, yo no te animo y si hay, no te animo que lo uses, ¿por qué? Porque quita esa relación ya contigo y la palabra y con Dios revelándote la palabra porque la revelación que tú recibes es única, es para ti, es personal, ¿sí? Entonces, a eso quiero animarte. Bien, hay muchas cosas más que podemos hablar acerca de la literatura, el Nuevo Testamento, por ejemplo, los evangelios, vemos, los evangelios, era una forma de escritura y dentro del evangelio hay muchos otros elementos que utiliza como las parábolas, hay profecía, hay diferentes cosas más que utiliza y después el libro de hechos, por ejemplo, el libro de hechos es un tratado de defensa y la forma como se escribió fue escrita para ser presentado como prueba para un juicio, en este caso, el apóstol Pablo que estaba en juicio en Roma, frente al Senado Romano, frente al César, tenía que presentar su defensa. Entonces, el evangelio de Lucas y el libro de los hechos conforman dos manuales, dos tratados de defensa para la defensa del apóstol Pablo y del evangelio en sí. Después, las cartas del primer siglo tenían su forma de escribir, ya las epístolas que llamamos nosotros, ¿qué son las epístolas? Bueno, cartas, ya, las cartas del primer siglo tenían su estructura literaria que difieren un poco a las cartas como las escribimos hoy en día y casi nadie escribe cartas hoy en día, ahora el WhatsApp robó el romanticismo, robó todo ese misticismo de las cartas, por decir así, ¿cierto? Antes uno esperaba con ansias las cartas que te llegaban, uno las guardaba, las conservaba, hoy en día casi nadie escribe cartas, por lo menos una postal, algo que te envíen, ¿cierto? Bueno, cuando escribís un correo electrónico para escribir una carta a alguien, sí, por lo menos utilizas cierta estructura, pero bueno, en el primer siglo tenían su forma de cómo escribir y cómo comunicar las cartas, ¿bien? Vamos a llegar a ese punto más adelante, pero sí, vamos a pasar un poco a lo que es el contexto histórico y aquí en la observación, perdón, como le mostraba, que yo te animo a que tú puedas leer la carta a los gálatas si es posible esta noche, no te va a tomar mucho tiempo o mañana para que cuando lleguemos a la clase de mañana podamos tener un poco más de entendimiento de lo que el apóstol Pablo está hablando. Si no has leído la carta a los gálatas antes de esta clase, no lo pusimos como requisito y nada de eso, pero sin embargo yo te animo que esta noche o mañana tomes un tiempo para leer esta carta. Son seis capítulos, en 20 minutos lo lees toda la carta, ¿sí? No es mucho. Y es bueno leerla completamente porque ahí tú creas, tienes por lo menos un panorama general de lo que la carta está hablando y después si tienes tiempo a hacer otra lectura y empiezas a observar los términos repetidos, las personas mencionadas, los lugares, etcétera, ¿sí? Y eso a medida que cada vez que vuelvas a leer y vuelves a leer y vuelves a leer vas descubriendo más cosas, vas descubriendo más cosas y es tan lindo eso, ¿ya? Y a la vez vas entendiendo dónde el autor va cambiando los argumentos y eso nos va mostrando la estructura del libro y es cómo el autor pensó, lo pensó, lo diseñó su libro. No es que nosotros imponemos nuestra estructura, nuestros pensamientos, sino que dejamos que la misma palabra, el mismo libro nos revele y nos muestre cuál es la estructura del libro. Veamos cuáles son las secciones, las divisiones mayores del libro, ¿ya? Los segmentos y demás cosas para poder entender la forma como el autor diseñó y escribió el libro en sí. Bien, ok, vamos a brevemente entrar al contexto histórico y el contexto histórico, como dije antes, es el puente entre la observación y la interpretación. Y aquí en el contexto histórico nosotros vamos a hacer uso de quizás fuentes externas, pero primeramente nosotros vemos cuáles son las fuentes internas, lo que llamamos la evidencia interna en el texto mismo, ¿ya? Y también el contexto histórico nos sirve para acortar la distancia histórica, geográfica, política que hay entre nosotros y el autor y los destinatarios originales, porque piénsalo bien, entre nosotros y la iglesia de Galacia, a la cual Pablo está escribiendo, hay por lo menos 2.000 años de distancia histórica. En 2.000 años pasaron muchas cosas en el mundo, ¿verdad? Perdón. La sociedad no es la misma, la forma de gobierno no es la misma, el nivel de educación no es el mismo y tantas, muchas otras cosas que han pasado en el mundo. Entonces, la cosmovisión, la forma como ellos veían y entendían el mundo entonces, es diferente a la forma como nosotros entendemos el mundo hoy en día, ¿cierto? Y cómo vemos la sociedad y cuál es nuestra expectativa hacia el futuro. Es totalmente diferente a ese tiempo. De hecho, se estima que más o menos entre el 80 y el 90% de la sociedad romana eran esclavos. es mucho. Entonces, hoy en día, imagínate, estamos todavía viviendo ciertas cosas con todo ese movimiento que está pasando en Estados Unidos de que mataron a alguien de piel negra, de piel oscura, mataron en Estados Unidos hace unas semanas y se levantó todo un movimiento en protesta y eso viene de atrás de generaciones, de lo que fue la esclavitud y la opresión y cómo hoy en día la injusticia social se sigue manifestando. Pero, si pones en comparación de la injusticia social en el siglo I, estamos a un abismo de distancia. ¿Cierto? Entonces, muchas cosas han cambiado y a veces es difícil entender el texto. ¿Por qué? Porque con nuestra mente del siglo XXI, donde tenemos toda la tecnología al alcance, computadoras, comunicación, internet, las distancias se han acortado y hablamos de la globalización y todo lo demás y tanto así que comenzó una enfermedad a un extremo del mundo y ahora todo el mundo estamos enfermos y con esta amenaza. Entonces, el mundo ha cambiado, las dinámicas han cambiado, las distancias se han acortado. Antes era todo a pie o quizás en barcos que duraban semanas y meses los viajes. Ahora, tomas un avión aquí en Santa Cruz y en 12 horas estás en Europa, estás en Madrid, en 12 horas, en medio día estás allá. Imagínate, algo que duraba meses antes, ahora en medio día lo haces. ¿Verdad? Bueno, ahora no hay vuelos pero si hubiera vuelos eso sería cierto. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es recrear el ambiente del libro. Es entender la entonación, entender el espíritu con el cual se escribió la carta y vas a ver más de un rato cuando entremos a hablar acerca de la carta a los gálatas y su propósito vemos un poco el corazón del autor. Y si nosotros no observamos eso, la entonación, recrear el ambiente no tiene que ver con las condiciones del tiempo. Recrear el ambiente tiene que ver con el espíritu, el énfasis, la entonación con la cual se escribe la carta. Y es bien interesante comparar diferentes cartas y ver cómo el autor a una audiencia lo habla de una manera por X motivo, a otra audiencia le habla de otra manera por X motivo y la razón es porque él trata de esa manera. Es muy bueno tomar eso en cuenta y a veces porque nosotros lo leemos de forma tan monótona y tan superficial perdemos esa riqueza, perdemos entender el espíritu en el cual se escribió la carta. Entonces, algo que tenemos que nosotros hacer en este tiempo es aprender a redimir nuestra mente, redimir nuestra imaginación. Esto lo logramos a través de la imaginación. Primeramente, buscamos toda la evidencia interna y buscamos todos los elementos para entender lo que el autor quiso decir, entender las situaciones que están viviendo y todas esas cosas pero usamos nuestra imaginación para trasladarnos a ese tiempo y de esa manera nosotros podemos por ejemplo irnos al Éxodo y ahí estamos con Moisés en el Mar Rojo y vemos como el mar se separa y cruzamos en seco por el Mar Rojo o si no vamos con Jesús a orar ahí en el monte en el jardín del Getsemaní el monte de los olivos ahí se ve el jardín en Jerusalén que es el monte de los olivos y ahí estaba Jesús orando con sus discípulos y constantemente iba a ese lugar donde ellos iban y pasaban ahí descansaban o si no vamos con Pablo hacia Antioquía de Siria ahí está la puerta de Antioquía y nos entramos a la ciudad de Siria de Antioquía de Siria son los muros antiguos o si no vamos hacia Jerusalén bueno es la Jerusalén actual pero nos trasladamos allá y entendemos cómo ella estaba viviendo vemos que Jerusalén estaba en un cerro en una altura y por eso siempre que se habla de ir a Jerusalén se dice subir a Jerusalén y después cuando te vas a otra ciudad estás bajando de Jerusalén o si no nos trasladamos en nuestra imaginación y estudiar y ver cómo fue el Golgotha y estamos con Jesús y Juan y María y las otras mujeres que la acompañaban llorando y entendiendo lo que fue la crucifixión o si no también entender un poco cómo fue el tiempo para la iglesia primitiva ya que ellos en los coliseos morían y entregaban su vida por Cristo y la persecución que estaban padeciendo todas esas cosas lo hacemos a través de la imaginación entendiendo el contexto histórico entendiendo lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo amén entonces usamos nuestra imaginación para trasladarnos ya a ese tiempo y en otras palabras ponernos en los zapatos de Pablo ponernos en los zapatos de Moisés de David de cada uno de los de los personajes bíblicos y entender la situación que estaban viviendo entender la situación de nuestra audiencia los gálatas en este caso ya lo que ellos estaban pasando lo que ellos estaban viviendo amén entonces sin más preámbulos acerca del contexto histórico hablamos acerca de la autoría esta carta la escribió el apóstol Pablo la carta de los gálatas la escribió el apóstol Pablo en el 1-1 de Gálatas nos dice Pablo apóstol no de hombres ni por hombre habrá su Biblia en el libro de Gálatas y Pablo comienza diciendo algo bien interesante dice Pablo apóstol entre paréntesis no de hombres ni por hombre sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos ahora aquí cuando empezamos a leer y a estudiar la Biblia nosotros empezamos a confrontar al texto con preguntas esto no se trata de una lectura pasiva de una lectura casual se trata de una lectura disciplinada de una mirada penetrante persistente ya que estamos ahí metidos a la Biblia para ver lo que la Biblia dice y confrontamos al texto con preguntas por ejemplo ¿por qué Pablo tiene que decir que él no es apóstol de hombres ni por hombres? interesante en ninguna otra carta Pablo comienza de esa manera simplemente dice Pablo apóstol de Jesucristo y sigue su texto sigue escribiendo pero acá adentrada ese Pablo apóstol no de hombres ni por hombres sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos y ahí ya salta nuestra primera pregunta ¿por qué Pablo tiene que afirmar que él no es apóstol de hombres ni por hombres? ¿qué está pasando? entonces ahí dejas la pregunta y seguimos avanzando entonces cuando hablamos la autoría vamos a después de haber hecho tu observación vas a ver que Pablo menciona su nombre en el 1-1 y después él menciona muchas veces los pronombres que lo identifican de forma personal habla de él habla también de nosotros ¿sí? por ejemplo en el versículo 7 8 mejor dicho dice si aún nosotros viste ese más ese es un contraste ¿está? cuando observamos los términos y la interrelación de términos aquí no habla un contraste ¿qué está pasando? ¿ya? algo está sucediendo aquí el apóstol está contrastando algo ¿ya? más si aún nosotros entonces Pablo se incluye acá en su carta ya con nosotros y en el versículo 9 nuevamente repite ¿sí? según nos predica el evangelio del que habéis recibido sea en el tema entonces nuevamente tú ves como Pablo está de forma personal identificándose después del versículo 11 de Gálatas 1 y después todo el capítulo 2 hay un testimonio personal de Pablo habla de su vida antes de convertirse habla de su vida de su encuentro con Jesús de su conversión y habla de forma tan detallada un testimonio personal de su vivencia entonces eso también nos muestra nos confirma la autoría del apóstol Pablo y después varias veces en el texto lo menciona finalmente en el capítulo 6 versículo 11 dice mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano o sea él mismo escribió esta carta el apóstol Pablo ¿sí? bien otra cosa que nosotros podemos observar dentro del contexto histórico es también los destinatarios las fuerzas y las debilidades en este contexto fueron las iglesias de Galacia ¿ya? en el 1-2 dice a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia ¿ya? ¿cuáles serán las iglesias de Galacia? quiero avanzar un poquito acá estas iglesias de Galacia estaban en esta región de lo que es la actual Turquía ¿ya? Diconio Listra Derbe toda esta zona era la zona de Galacia ¿sí? de la provincia romana de Galacia estas iglesias se fundaron en el primer viaje de misionero de Pablo allá narrado en Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14 él habla de su primer viaje de misionero después vamos a volver a este mapa y vamos a trazar este viaje que ya está aquí en sus pantallas pero aquí está la iglesia de Galacia en Iconio Listra Derbe ¿sí? son iglesias de de la cultura licaónica de licaonia se llamaba así la cultura que predominaba esa región era el idioma que ellos hablaban en licaónico ¿ya? pero es la región de Galacia entonces se fundó esta iglesia en el primer viaje misionero y vamos a fechar después cuando sucedió todo eso y esta iglesia cuando vemos los destinatarios podemos observar en el libro de Gálatas cuáles son las fuerzas cuáles son las debilidades por ejemplo en el 1.6 dice Pablo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para ser un evangelio diferente ¿ya? ¿qué está pasando acá? Pablo dice pasó tan pronto os hayáis alejado ¿ya? rápidamente no sabemos cuánto fue cuánto es tan pronto será un par de semanas un par de meses pero al parecer una vez que ellos conocieron a Cristo conocieron el evangelio no pasó mucho tiempo y ellos volvieron atrás ellos se alejaron del evangelio se alejaron de la verdad ¿ya? y eso pasó en Hechos capítulo 14 vamos para allá están conmigo con sus Biblias ¿sí? Hechos capítulos 13 y 14 nos habla de su primer viaje misionero y en el capítulo 14 vemos en el versículo 10 que Pablo sana a un hombre ¿ya? habló de un hombre que era paralítico que era cojo de nacimiento mejor dicho y Pablo dijo a gran voz levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo ese fue un milagro evidente ahí en la ciudad de Listra ya que era de Galacia tanto así que la gente se maravilló y la gente dice visto lo que Pablo había hecho a sola voz diciendo en lengua licaónica que Pablo no entendía quizás decía dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio pensaban que eran dioses griegos que habían bajado porque había sucedido un milagro un prodigio una sanidad estos son dioses y a Bernabé era Júpiter el dios principal y como Pablo era el que predicaba decía Manuel es Mercurio el mensajero ¿ya? y el sacerdote de Júpiter cuyo templo estaba frente a la ciudad trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé los consideraban dioses una situación bien 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 conflictiva ¿cierto? ahora para resumir la historia Pablo y Bernabé se rasgaron las vestiduras y corrieron a multitud dando grandes voces diciendo no 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 precisamente de esto es que vinimos a predicarles para que se aparten de esta 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 vida ¿ya? y sigan al Dios vivo el creador de todas las cosas el que nosotros predicamos y dice la palabra que a duras penas impidieron que sacrifiquen sus ídolos y mientras estaba pasando todo eso vinieron unos judíos de las otras ciudades de Derbe perdón de Conio y ellos indujeron a la multitud y los provocaron a la multitud y terminaron apedreando a Pablo y dice que considerando que lo habían matado lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaran botado ahí imagínate un minuto lo están queriendo adorar al otro minuto lo están matando era era una 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 cultura un pueblo que era muy voluble ¿ya? vemos que rápidamente ellos se encendían los ánimos ya cambiaban de parecer entonces parece que era una debilidad de este pueblo ¿ya? que no no eran firmes en sus convicciones no eran firmes en lo que ellos creían ¿ya? por un rato están queriendo hacer una cosa al otro rato cambian de parecer y lo vemos eso ya primeramente estaban adorando a Pablo al otro rato lo están matando vamos a llevar después ese punto a esta situación porque también Pablo lo menciona en su carta más adelante ¿sí? y vemos eso como una debilidad de esta gente y Pablo dice tan pronto se alejaron del que os llamó por su gracia ¿verdad? pero después vemos también que ellos eran generosos que ellos amaban al apóstol y él mismo le dice por ejemplo en el capítulo 4 versículo 13 4.13 de Gálatas Pablo dice pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo quizás está hablando de ese perdimiento no sabemos vamos a llegar allá más adelante antes bien me recibiste como un ángel de Dios como a Cristo Jesús o sea la hospitalidad de esta gente era tanto que Pablo dice me recibieron como un ángel me recibieron como a Cristo mismo imagínate ¿ya? y luego versículo 15 dice ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? porque os doy testimonio de que si hubiese podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos en otras palabras lo más valioso de ustedes que ustedes tenían me lo querían dar ¿cierto? entonces era gente muy desprendida generosa que se entregaba del todo ¿ya? es una fortaleza y vamos a ver otras cosas más que menciona y tú puedes encontrar en la carta de los gálatas pero cosas como esas logramos y podemos verlas si observamos el texto ¿amén? la fundación de la iglesia ya hablamos que se fundó en el primer viaje misionero después vamos a fechar eso cuando entremos a ver más detalladamente el capítulo 1 y 2 la fecha y el origen son cosas que vemos en el contexto histórico ¿está? bien ¿hay alguien que tenga una pregunta hasta acá? a ver vemos acá las pantallitas si alguien levanta la mano y si no seguimos con el contexto histórico de Gálatas doy un minutito para que piensen entonces ¿quedó claro lo que es el contexto histórico? Rafael quiere hablar a ver Rafael ¿dónde está Rafael? este yo entonces aquí estamos estamos viendo ¿no? que la gente en ese tiempo no eran estables digamos o sea un rato lo apoyaban y otro no porque un rato ellos aceptaron el evangelio pero luego decidieron pedrearlo ¿no? entonces eso quiere decir que ellos no habían creído verdaderamente bueno en ese contexto de la perdidamiento todavía ellos no habían aceptado el evangelio en ese momento ellos estaban en su cosmovisión pagana y querían adorarles como dioses paganos Zeus y todo eso perdón Júpiter y Mercurio después de esta situación Mercurio que se levantó un grupo de cristianos que logró establecerse porque ya había algunos cristianos que habían creído pero quienes lo mataron a Pablo lo apedrearon no eran los cristianos eran los 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 paganos ¿ya? pero sin embargo nos muestra un poco el contexto de cómo ella era esa sociedad de los gálatas que eran muy volubles en su pensamiento fácilmente cambiaron de opinión y después quizás es una debilidad de su cultura ¿ya? que también influenció también a ellos en el tema del evangelio aquellos que creyeron vemos que habían recibido el evangelio pero después pasó algo que los hizo volver y seguir otras doctrinas no es que se alejaron de Dios en cierta manera aunque sí pero empezaron a seguir una doctrina diferente ¿ya? y ahí vamos a hablar enseguida de qué se trata esta doctrina ¿ya? y aquí quiero introducirles gracias Rafael quiero introducirles aquí un elemento que son los judaizantes ¿ya? los judaizantes y es bueno entenderlo eso era un grupo de personas judías que habían creído en Jesús pero sin embargo ellos consideraban que para ser realmente salvo era necesario circuncidarse y seguir y obedecer toda la ley de Moisés entonces en otras palabras lo que ellos decían es la cruz de Cristo no es suficiente la obra de la cruz es incompleta si realmente quieres ser salvo bueno aceptas a Cristo ¿verdad? que es el Mesías el Hijo de Dios pero si realmente quieres ser salvo tenés que hacerte judío tenés que circuncidarte y tenés que obedecer toda la ley de Moisés ¿ya? yo no sé si ustedes saben lo que era la circuncisión pero la circuncisión era una práctica quirúrgica que los hombres eso comenzó con Abraham un pacto que Dios hizo con Abraham una marca en el cuerpo en que el prepucio del miembro del varón que es un pedazo de piel debía ser cortado y sacado extirpado y eso en señal de entrega y de pacto con Dios ¿ya? era como una marca en el cuerpo de pertenencia al pueblo de Dios por decir así y era un pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia y después la nación de Israel y luego los judíos que eran una de las tribus que quedó de lo que era la nación de Israel la tribu de Judá y Benjamín vemos por allá el año 722 antes de Cristo las 10 tribus del norte porque después de la muerte de Salomón el reino se divide en dos el reino de Israel se divide en dos un grupo en las 10 tribus del norte se autodenominan Israel con su capital en Samaria y dos tribus Judá y Benjamín quedan al sur y ellos se denominan como el reino de Judá con su capital en Jerusalén el reino del norte el año 722 es llevado en exilio y dispersado y borrado de la memoria y nunca más volvió ¿ya? y los únicos que quedaron fueron la nación de Judá Judá y Benjamín y ellos después del año 586 fueron llevados en exilio a Babilonia pero después retornaron a su tierra ¿ya? porque Dios había prometido que de la familia de la tribu de Judá de la familia de David iba a venir el Salvador entonces por esa pura causa Dios guardó a la nación de Judá no porque ellos eran mejores ¿ya? simplemente porque Dios había prometido al Salvador alguien pregunta si hoy en día existe la circuncisión existe pero es una práctica médica nada más ¿ya? y los judíos lo siguen practicando por una cuestión cultural pero gracias a Dios nosotros los gentiles porque somos gentiles yo no soy judío no sé si hay judío entre nosotros pero los gentiles no somos obligados a circuncidarnos y ese es el tema de Gálatas ¿ya? porque más allá de la circuncisión tenía que ver con poner la confianza en la carne poner la confianza y eso los judíos llegó a convertirse en ellos como bueno como yo soy judío yo soy el pueblo de Dios soy el pueblo elegido soy salvo ¿ya? entonces para ellos era más una cuestión de orgullo nacional orgullo cultural y la relación con Dios se limitaba solamente a sus tradiciones y se limitaba solamente a a a las prácticas religiosas que tenían y nada más y para ellos el hecho de ser judío y estar circuncidado era suficiente ¿ya? entonces Pablo les habla eso después en Gálatas y me estoy adelantando un poco la interpretación de poner su confianza en la carne ¿cierto? entonces los judíos era una bueno para ser judío era una cuestión de herencia cultural era por nacimiento es el judío ¿verdad? pero sin embargo Pablo nos lleva a hablar y a través de la carta de Gálatas nos lleva a un nuevo entendimiento de quienes son los verdaderos judíos y cuál es la verdadera circuncisión y cuál es el verdadero Israel de Dios ¿ya? y vas a ver más allá en capítulos 3 y 4 que Pablo está contrastando estas ideas ¿ya? hablando de la Jerusalén que está del monte Sinaí hablando de Israel ¿ya? en la Jerusalén física diciendo esa es la la esclava y sus hijos son hijos que nacen en esclavitud sin embargo la Jerusalén espiritual que desciende de los cielos ¿ya? esa da a luz hijos para libertad y esos son aquellos que creen en Cristo Jesús por la fe entonces ahí Pablo y después en Romanos profundiza mucho más ese tema hablar cuál es el Israel de Dios y finalmente Pablo llega a decir más adelante perdón ya que alguien menciona este tema no estamos adelantando la interpretación pero Pablo menciona más adelante de que aquellos que creen en Jesús por la fe esos son los verdaderos hijos de Abraham ¿verdad? porque Pablo va a ir al inicio de la nación judía Abraham el padre de los judíos a él fue dada la circuncisión ¿verdad? pero él no fue salvo por causa de la circuncisión sino que Pablo dice bien claramente Abraham creyó y le fue contado por justicia él fue justificado por su fe entonces dice los creyentes aquellos que creen en Jesús por la fe esos son los verdaderos hijos de Abraham eso era como una cachetada en la cara a los judaizantes entonces los judaizantes no eran todos los judíos ya no me interpreten pero los judaizantes eran aquellos judíos que habían creído en Jesús pero sin embargo ellos seguían sometidos a la ley y estaban imponiendo eso a los demás diciendo para ser realmente salvo además de creer en la cruz ya tienes que circuncidarte y obedecer y someterte a la ley de Moisés y eso es lo que estaba pasando acá y eso vas a ver si lees el libro de los hechos ciudad tras ciudad donde fue el apóstol Pablo llevando el evangelio se levantó oposición se levantaron los judíos armaban revueltas armaban diferentes situaciones y venían y querían pervertir el evangelio y era una espina en el costado realmente para Pablo porque él ardía en su corazón el hecho de llevar a la gente a creer la verdad de Dios la sana doctrina que llama pero sin embargo estos judaizantes se oponían al evangelio de la gracia nos quedan diez minutos más y vamos a terminar la clase de hoy pero estamos hablando acerca del contexto histórico y lo que estaba pasando en este momento y voy a hacer un pequeño resumen histórico de esta situación es que Pablo tuvo su primer viaje misionero hecho capítulo trece capítulo catorce aquí en Antioquía de Siria esta parte al norte que más o menos sería la actual como se llama la ciudad siria esta que está totalmente destruida Alepo si no me equivoco de acá era la base misionera del apóstol Pablo en esta ciudad donde los cristianos fueron por primera vez llamados cristianos de acá Pablo parte en su primera vida misionera junto con Bernabé y con Juan Marcos el sobrino de Bernabé y pasan por Chipre llegan a Salamina cruzan toda la isla y de Paphos toman un barco hacia Pergue que sería esta parte de Panfilia y de Pergue suben a Antioquía de Pisidia que es otra Antioquía no confundan las cosas hay dos Antioquías de Siria acá y de Pisidia este otro lado y de Antioquía de Pisidia pasa por estas tres ciudades de Licaonia de Galacia que sería Iconio Listra y Derbe y aquí es donde Pablo en Listra donde sufre persecución donde los mismos judíos de Iconio y de Antioquía vinieron por atrás para hacerle la contra hacerle la guerra y una vez que pasa ese tumulto de que la gente le quería sacrificar a Pablo y apaciguó a la multitud sin embargo los judíos los judaizantes que vinieron por atrás incitaron a la multitud y apedrearon a Pablo y lo arrastraron por la ciudad pensando que estaba muerto pero lo interesante es que Pablo se levanta después que los discípulos lo rodean se levanta entra a la ciudad y al día siguiente va a sederme a seguir predicando ahora el apellamiento no era un chiste el apellamiento no era como te daremos una lección para que aprendas el apellamiento era una ejecución el propósito del apellamiento era matar a la persona entonces la gente agarraba piedras grandes y lo tiraban hasta que la persona quedaba inconsciente en el suelo y hasta que lo terminaban de matar no era un chiste otra forma de apedrear era a la persona amarrar en el suelo y con una piedra grande le quebraban primero las piernas después una piedra en el abdomen y bueno ahí dañaba los órganos internos y si la persona seguía viva bueno otra piedra en el pecho ahí rompía las costillas y la persona podía morir de paro cardiorrespiratorio y después si la persona seguía viva bueno una piedra en la cabeza le levantaban la cabeza entonces la idea del apellamiento era hacer sufrir a la persona y el objetivo era matar a la persona ¿cierto? entonces aquí apedrearon a Pablo y pensaron que estaba muerto dice la palabra en Hechos 14 y lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron ahí botado luego vinieron los discípulos ya que ya habían creído lo rodearon a Pablo me imagino que oraron por él dice la palabra que Pablo se levantó entró a la ciudad y al día siguiente fue a Pergue a seguir predicando imagínate fue apedreado o sea no es no era un chiste fue algo serio ahora ¿será que realmente lo mataron? no sabemos pero lo que sí sé es que Pablo después en Corinto en 2 Corintios él habla y dice conozco a alguien sin el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé pero que subió hasta el tercer cielo hace 14 años subió al tercer cielo quizás Pablo está hablando de sí mismo porque si ves el contexto histórico y el tiempo era precisamente en el primer viaje de misionero 14 años atrás que le está hablando a los Corintios ¿será que Pablo murió? ¿fue al cielo? y ahí vemos un milagro de sanidad y de resurrección pero la cosa es que es sorprendente que después de haber sido apedreado y dado por muerto él entra caminando caminando la ciudad y al día siguiente sigue viaje y sigue ministrando ¿será que por eso Pablo dice ya por causa de una enfermedad en el cuerpo les anuncié el evangelio al principio ¿será que Pablo está hablando de ese apedreamiento? bueno lo que sí sé es que él sufrió realmente esa situación al punto que cuando por ejemplo en el capítulo 4 versículo 19 de Gálatas Pablo le dice hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros realmente Pablo sufrió dolores de parto Pablo parió a estas iglesias con mucho dolor ¿sí? él dio a luz a estas iglesias con mucho dolor ¿ya? yo estuve junto a mi esposa las tres veces que dio a luz a nuestros niños y digo Dios mío bendigo a las mujeres tantas fortalezas que le dio el Señor impresionante pero Pablo sufrió mucho más que eso porque lo apedrearon por completo lo dieron por muerto y Pablo dice literalmente vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes ¿ya? y fue tanto que él sufrió que yo creo el dolor de toda la entrega que él dio por pregar el evangelio y que se hayan apartado y la frustración que eso pasó en él entonces por eso tú ves cuando lees la carta de Gálatas ves la actitud del espíritu con el cual está escribiendo tú ves que él está molesto ¿ya? él está molesto porque realmente él sufrió él invirtió lo dio todo y sin embargo ellos están regresando atrás por eso si tú lees de forma pasiva pierdes mucho la entonación por ejemplo en el versículo 1.6 Pablo dice estoy maravillado ¿cómo leerías eso? estoy completamente en shock estoy pero sorprendidísimo de que tan pronto se hayas alejado del que llamó por la gracia de Cristo para decir un evangelio diferente no que haya otro dice sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo está hablando de estos judaizantes que mencioné hace rato mira el versículo 8 y 9 es bien fuerte lo que dice Pablo dice más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente que os hemos anunciado sea anatema en otras palabras sea maldito el anatema según la Biblia según el Antiguo Testamento algo que era declarado como anatema era algo que era apartado para la destrucción algo que era maldito apartado para destrucción ya vemos el caso de Jericó por ejemplo esa ciudad fue declarada anatema por lo tanto toda la ciudad todos los habitantes hombres, mujeres, niños hasta los animales todas las cosas tenían que ser destruidas y quemadas porque esa ciudad fue apartada para destrucción era anatema entonces Pablo está usando un lenguaje bien fuerte acá es decir a esas personas que les están perturbando que les están desviando del evangelio que sean anatema recuerdan lo que hablé sobre la repetición ya mira Pablo le dice bueno si no les quedó claro aquí les va otra vez en versículo 9 como antes os hemos dicho también ahora lo repito si algunos predica diferente evangelio que habéis recibido sea anatema o sea Pablo lo reitera ya para que a esos judíos se les quede bien en la cabeza que lo que están haciendo es traer maldición sobre ellos mismos por pervertir el evangelio ya si están ellos declarando a sí mismos como anatemas es bien fuerte esta palabra que habla apóstol Pablo ya y luego el versículo 10 dice pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres entonces por eso acá ves la importancia y el sentido de por qué Pablo está tan preocupado por confrontar a ellos y hacerles saber que su apostolado no es de hombres ni por hombres por eso comienza el libro así Pablo apóstol no de hombres ni por hombres será que estos judaizantes estaban cuestionando el apostolado de Pablo ya recuerdan es su primer viaje de misionero y llegan estos judíos y dicen pero ¿quién nombró a Pablo como apóstol? mira los verdaderos apóstoles están allá en Jerusalén y nosotros hemos sido enviados por esos apóstoles nosotros representamos a los apóstoles de Jerusalén Pablo Jacobo perdón Pedro Jacobo Juan esos son los apóstoles que Jesús los nombró Pablo ¿quién es? ¿quién nombró a Pablo como apóstol? Pablo fue un perseguidor perseguidor de la iglesia ni siquiera conoció a Jesús ya entonces el apostolado de Pablo estaba siendo cuestionado pero más allá que el apostolado por decir su título no se trataba de un título ya y quiero que me entiendas esto que el apostolado ya la profecía el pastorado y demás no son títulos son servicios ya los dones no son títulos son servicios ya y eso nos enseña la palabra de Dios entonces cuando Pablo está defendiendo su apostolado no es que está defendiendo su imagen no es que está defendiendo sus intereses personales no es que está defendiendo su título sino que su apostolado representaba el evangelio que él está predicando y esa es la verdad de Cristo el evangelio de gracia y si su ministerio su llamado estaba siendo puesto en tela de juicio entonces su predicación también si su apostolado su llamado a la autoridad espiritual que él tiene era menospreciada entonces el evangelio que él predicó también estaba siendo menospreciado por eso Pablo más allá que defenderse a sí mismo él está defendiendo el evangelio de la gracia el evangelio ya de la fe en Cristo Jesús el evangelio de la cruz amén entonces con esta pequeña introducción que hicimos esta noche sobre el método de estudio inductivo y un poquito del contexto histórico mañana vamos a empezar a interpretar el versículo 11 de Gálatas del capítulo 1 y vamos a llegar si Dios quiere hasta el capítulo 3 y viernes vamos a terminar el capítulo 4 5 y 6 y hablar lo que es aplicación y proclamación amén entonces vamos a ir parando por acá vamos a ir parando Gracias.